Escucha, Krim, eres muy pequeña para irte de botellón. ¿Pequeña yo? ¡Tu picha sí que es pequeña, gilipollas! Mientras Sonic sale de esta situación tan peliaguda, me presentaré. Soy Cheese, me gusta jugar al pádel y hacerme zumos con las lágrimas de los niños que no reciben lo que quieren por Navidad.